¿Qué castillos son aquellos? La Alhambra era, señor, y la otra la mezquita, los otros los alijares, labrados a maravilla. El moro que los labraba, cien doblas ganaba al día, el día que no los labra, otras tantas se perdía. El otro es Generalice, huerta que par no tenía, el otro Torres Bermejas, castillo de gran valía. Federico García Lorca hablaba de Granada y decía En Granada se limita el tiempo, el espacio, el mar, la luna, las distancias. Hay necesidad de limitar, de domesticar los términos inmensos. Granada es una ciudad de ocio, una ciudad para la contemplación y la fantasía, una ciudad donde el enamorado escribe mejor que en ninguna otra parte en nombre de su amor que en el sur. Las horas son allí más largas y sabrosas que en ninguna otra ciudad de España. Tiene crepúsculos complicados de luces, constantemente inéditas que parecen no terminar nunca. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Los poetas árabes hablaban de Granada y decían ¡Guardé alá a Granada, la posada que regocija al Cristo y amparan de esperar! Granada es una esposada, cuya corona es la sabica, cuyas alhajas y vestiduras son las flores. Su trono es el generaliz, su espejo la paz de los estantes, sus arracadas los aljófares de su escarcha. La Alhambra es un lugar tan magnífico, tan exquisitamente construido, que aunque reflexione serenamente, a menos puedo estar seguro de no estar en el paraíso. El último rey de Granada fue conocido por los cristianos como Boabdil y popularmente en su tiempo con el sobrenombre de Al-Zugabi, el de Richar. Los castellanos y aragoneses llamaban El Chico por su menor edad comparado con su padre Itir. Según una extendida leyenda, que parte de la imaginación del padre Chivarría, que en el siglo XVIII publica en el libro Los Paseos de Granada, narra que Boabdil, al salir de Granada, camino de su auxilio, en las Alpujarras, cuando coronaba un collado, volvió la cabeza para ver su ciudad de Granada por última vez y lloró. Lo escuchó su madre, la sultana Aisa, quien le dijo Llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Este monte se le llama el del suspiro del moro. José Zorrilla escribió Llora rey, llora sin duelo, Desespérate, Boabdil, y ven en tu desconsuelo a aspirar bajo este cielo que flota sobre el genio. Dejó escrito Washington Irving en sus cuentos de la Alhambra de Granada que este antiguo y fantástico palacio posee una magia singular, un especial poder para hacer recordar sueños y cuadros del pasado, para presentarnos desnudas realidades con las ilusiones de la memoria y de la imaginación. Sentía él una inefable complacencia paseándose entre aquellas vagas sombras, buscando los sitios de la Alhambra que más se prestaban a estas fantasmagorías de la imaginación. Y nada era tan adecuado para el caso como el patio de los leones y sus salones adyacentes. Aquí ha sido más benigna la mano del tiempo. Los adornos morescos, elegantes y primorosos existen casi en su primitiva brillante. Los terremotos han conmovido los cimientos de esta fortaleza y ha gritado algunos de sus más fuertes muros. Sin embargo, ¿ved? Ni una de estas delgadas columnas se ha movido ni se ha desplomado ningún arco de ese ligero y frágil templete. Toda la obra de las hadas de estas cúpulas tan delgadas, al parecer, como los delicados cristales de la mañana escarcha, se conservan después de un periodo de siglos en tan perfecto estado como si acabaran de salir de la mano del artista musulmán. En la Alhambra, todo parece preparado de altemano para inspirar buenos y dulces sentimientos. Porque todo allí es tan delicado y tan bello, la luz penetra plácidamente por lo alto, a través de las ventanas de una cúpula pintada y decorada como por mano de ángeles o de hadas. El que quiera contemplar este sitio bajo un aspecto más conforme con sus vicisitudes, visítelo cuando las sombras de la noche roban sin ir a aquel hermoso patio y dicen también un velo a los alumnos contiguos. Entonces nada hay tan dulcemente melancólico ni tanta armonía con la historia de su pesada grandeza. Cuando los árabes dominaban en Granada eran gente alegre. No se cuidaban más que del amor, de la música y de la poesía. Componían versos con pasmosa facilidad y los cantaban al son de la música. Los que hacían mejores estrofas y los que tenían mejor voz podían estar seguros de obtener favor y preferencia. En aquellos tiempos, si alguno pedía pan, se le respondía que compusiese una canción y el más pobre mendigo, si pedía limosna en verso, era recompensado, a menudo con una moneda de oro. Las fuentes de Granada ¿Habéis sentido en la noche de estrellas perfumadas algo más doloroso que su triste gemido? La Alhambra es mucho más hermosa en la realidad de cuanto se puede imaginar. En Granada hay un dicho referente a los pobres que piden ayuda. Dale limosna, mujer, que no hay nada en la vida como la pena de ser ciego en Granada. A lo que el poeta álabe respondió Sí, dale limosna, mas mayor pena es conocerla y no poder verla. El rabino Sefarbín, es lo momo se llamar, contaba Quiero en esta tierra mi lápida mortuoria. Granada, santuario, tu sierra es blanca, tienda que el pabellón te da, tus muros son el cerco de un gran jardín de flores. Tuvega, un chalborisco bordado de colores prendido de sus torres como palmeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!